Las ventas en restaurantes, hoteles y comercios han mejorado en un 50% en Bahía de Quino con la llegada de más turistas en esta localidad desde el pasado 1 de septiembre, cuando el Comité Municipal de Salud autorizó el color amarillo a Hermosillo en el semáforo epidemiológico de COVID-19. Los clientes deben usar cubrebocas y aplicarse gel antibacterial antes de ingresar a los establecimientos, además de les tomar la temperatura. Francisco Javier Rodríguez, es empresario hotelero, dijo que desde hace un mes llega a tener lleno total todos los fines de semana en las 19 habitaciones que tiene su hotel. Los fines de semana sí tenemos más o menos lleno, últimamente, como les vuelvo a repetir, un mes. Verónica Salazar, empresaria de un restaurante de mariscos, platicó que también han mejorado las ventas y siguen atendiendo con un aforo del 50%. Pues cada vez está mejor, cada fin de semana notamos que viene más gente, nosotros seguimos igual al 50% atendiendo a los clientes, pero cada día hay más gente. De hecho, ahora entre semana también ya se ve mucha afluencia de gente en la calle, en la playa, ya están abiertas las palapas y ha estado mucho mejor. Santiago Rodríguez, comerciante, comentó que de marzo a agosto no trabajó en su puesto de venta de ropa, inflables y sombreros, porque no había turistas por estar cerrada la playa por la contingencia sanitaria. Conforme transcurría el mes de agosto, fueron mejorando las ventas, pero en septiembre los ingresos mejoraron aún más. Hoy tenemos un mes ya más o menos que se ha estado recuperándose la gente, porque recuperando a la gente no va bien a nosotros también. Nicolás Ramírez, vendedor de almejas y de cocteles de frutas, mencionó que espera que las personas acaten las medidas sanitarias para evitar que vuelvan a incrementarse los contagios y regresen las medidas restrictivas en negocios no esenciales y movilidad vehicular para evitar otra afectación económica, ya que las ventas han ido mejorando en su negocio. Ya llevamos unos 15 días más o menos bien, porque meses atrás estaba muy tranquilo la cosa, no teníamos gente, ahora ya se ve mejor la playa, ya se mira más gente. Sin precisar cifras de cuánto ha mejorado la derrama económica en sitios turísticos del estado, el coordinador general de la Comisión de Fomento al Turismo en Sonora, Luis Núñez Noriega, dijo que las playas como Bahía de Quino, San Carlos y Puerto Peñasco son las más visitadas desde que se reabrieron estos maniarios naturales que siguen los pueblos con concurrencia de turistas. Aseguró que hasta el momento, la reapertura de las actividades turísticas no ha provocado contagios de COVID-19. No tenemos ni un solo indicador de que haya algún rebrote en el sector turístico o algún crecimiento de contagios ni fallecimientos en el sector turístico hasta el momento. Aldan Rubio, Meganoticias.